Bienvenidos todos, hoy vamos a proseguir hablando de la libertad financiera, de la libertad en general y vamos a hacer el análisis de criptomonedas en general y en particular de Bitcoin, vamos a ver también la dominancia del mercado y vamos a ver algunas que me habéis pedido ahí, que tenemos unas cuantas, bueno Bitcoin en este momento está en 64.076 dólares en este momento, bueno vamos subiendo, ciertamente hoy hemos tenido unos vaivienes de ida y vuelta, es normal, es normal, hay que liquidar a los que van en corto y en largo en futuros a los que se ponen en ese trance y en esa situación porque los exchange necesitan hacer cartera, necesitan hacer cajón o hacer caja, hacer caja y al final quien pone el dinero son los inversores que piensan hacerse millonarios en futuros en futuros uno nunca se hace millonario, simplemente intenta pillar algo cada día, poquita cosa, pero con las inversiones importantes pues uno puede sí ganar dinero pero en el mercado spot, en el mercado spot es más largo, es más duro y luego hay que ser constante y hay que buscar pues el activo necesario, en este caso tenemos a Bitcoin no hace falta ir a buscar mucho más y en activos pues también del mercado bursátil pues también hay acciones muy importantes o empresas importantes donde vale la pena, bien una vez dicho esto quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando likes dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y también dar las gracias por los mensajes de apoyo que me estáis dando y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia, tenemos realmente una noticia interesante que es el banco central chino anuncia su estímulo más agresivo desde la pandemia, bueno va a bajar los tipos de interés y eso va a provocar una lucha económica pues con Estados Unidos y la Unión Europea entre otros estamos en esa lucha, en esa guerra económica intentando pues triunfar y ser el número uno en este caso en el estado número o el país más importante del mundo o la economía más importante del mundo y lo que van a intentar pues los chinos es arruinar a las otras que lo están consiguiendo con la Unión Europea porque nosotros no necesitamos enemigos en la Unión Europea, nos defendemos solos es increíble, somos capaces de ir al infierno sin tener ningún enemigo ya queremos entrar en guerra sin tener un enemigo realmente para entrar en guerra hemos quitado las fábricas porque queremos hacer coches eléctricos, fantástico y luego no tenemos pues compradores para esos coches fantásticos eléctricos cosas incongruentes que llegamos pues realmente a una economía que se va a hundir pues día a día ese es el gran problema de la Unión Europea al no planificar las cosas de otra manera pero realmente es la única zona económica donde queremos hacer las cosas distintamente a lo que hacen los chinos que contaminan todo lo que hay y más o distintamente a otros países que intentan también estar en la parte de arriba como puede ser la India, en la parte de arriba de los siete países más importantes económicamente Estados Unidos, China, está ahí la India y están otros donde esos contaminan el no va más sin encambio los otros que contaminamos menos pues prácticamente estamos hundidos económicamente y nos vamos a hundir más, una lástima pero las cosas son así hasta que cambien la gente pues al final terminará cambiando los políticos que hay en Bruselas y al final pues cogerán otro rumbo, no digo ni mejor ni peor, otro rumbo, veremos cuál bien, vayamos a entrar en materia, esa es la noticia, muy mala noticia es una guerra económica, al final termina con una guerra bélica sí o sí, al final todo, siempre ha terminado todo igual cuando empiezan las guerras económicas terminan en una guerra financiera y luego en una guerra bélica esperemos que no suceda esta vez pero a veces las cosas suceden vamos a entrar en materia, vamos a ver los gráficos que tenemos ahí bien definida, nos marca que vamos a tomar altura Overbought y Oversault es un indicador que al final la direccionalidad nos la marca más fidedigna para mí porque al final cualquier cambio que produzca hecho facto pues cambia automáticamente cambia automáticamente y te dice el movimiento que se está haciendo Concord nos marca quién está vendiendo, quién está comprando y la direccionalidad nunca nos tenemos que fiar de un solo indicador porque un solo indicador al final da errores si no son infalibles por eso hay 5000 indicadores lo suyo es ir con mínimo dos mínimo dos y luego pues alguno más luego el gráfico de velas lo ideal siempre es velas japonesas tradicionales también están las de Ichimoku las de Heiken Ashi perdonar Ichimoku Heiken Ashi Ichimoku es bueno también es un es un indicador que nos marca la direccionalidad hecho por un japonés en 1954 que no se llamaba Ichimoku ni mucho menos ahora no recuerdo el nombre para el tema de las acciones y las acciones el tema estaba que el sábados y domingos estaba cerrada la bolsa y bueno no cotizaban 24 horas con tema de cripto pues hay que modificar una serie de parámetros para que realmente pues marque un más fidedignamente lo que puede suceder bien con las velas japonesas Heiken Ashi nos marca la direccionalidad también estamos direccionalidad alcista no han cambiado overall bueno compras y ventas nos marca lo mismo el ADX nos dice la fuerza del movimiento si realmente ese movimiento al subir sigue ganando fuerza muy interesante y luego si pierde fuerza el movimiento pierde fuerza y en cualquier momento se puede dar la vuelta y la gracia de tener a Concord ahí es que nos marca el punto de entrada y el punto de salida casi casi al milímetro bien una vez dicho esto nunca doy lecciones de de gráficas pero bueno tampoco yo no estoy aquí para dar lecciones de gráficas sino simplemente para dar un apoyo a lo que es interesante comprar o vender bien yo lo que veo aquí vamos a seguir subiendo lo que dijimos ayer vamos a hacer ese engaño y luego perderemos altura podemos testear los 60.000 que arriba abajo los 60.000 lo lógico en teoría sería testear los 60.000 una vez que subamos por encima de los máximos anteriores hacer un máximo nuevo eso es lo ideal porque ya estaríamos cambiando la estructura de bajista alcista que prácticamente lo tenemos y luego podríamos perder altura nos daría punto de entrada y ya para arriba a toda máquina vamos a tener un octubre bueno octubre yo pienso bueno eso es lo que yo creo al final lo veremos podemos terminar en rojo tomate no digo que no septiembre yo creo que lo vamos a terminar en verde verde pasión sí bien lo hemos visto con los indicadores de bueno con las velas de Heiken Ashi y con las velas normales ahí lo tenemos vamos a seguir ganando altura muy bien muy bien esto está ya muy bien muy desarrollado no es punto de entrada no es punto de entrada porque en cualquier momento se da la vuelta no tiene por qué llegar a 65.700 que es lo que yo creo que haremos de mínimo 65.700 incluso 67 y a partir de ahí pues deberíamos perder altura porque ya todo lo tenemos muy desarrollado debería pues perder altura de compras y ventas y con core también para ganar oxígeno digerir la inmensa subida que hemos tenido que parecía que al final no podía conseguirlo pero lo ha conseguido y realmente el volumen no está entrando estamos subiendo sin fuerza compradora pero sin presión vendedora seguimos con posiciones increíbles 0,2 en 63.775 dólares hay 30 céntimos de Bitcoin 30 céntimos de Bitcoin en este caso la compra pero más arriba 0,5 0,6 2,3 y más arriba ahora mismo posiciones de venta esto es increíble 1,6 4,3 hay 80 ese sí en 65.500 1,9 7,7 1,4 9,6 es decir la nada absoluta llevamos una negociación de 19.711 Bitcoins muy poquita cosa bien la primera resistencia importante importante de verdad está en 65.000 la vamos a cruzar vamos a tardar un poquito pero yo pienso que la vamos a cruzar y llegaremos un poco más arriba y como mínimo tendríamos que llegar a esos 65.700 que es lo que yo digo y entre la horquilla de 67.000 65.700 ahí estará el punto de inflexión pienso para perder algo de altura bien la exposición importante en venta sigue estando en 70.475 y las posiciones en compra están muy alejadas de los precios del activo seguimos subiendo en 64.448 vamos a toda máquina a toda máquina ganando altura ganando altura y ganando altura bueno pues es lo que tiene que hacer vamos a seguir en esa dinámica bien vamos a verlo en 4 horas a ver que vamos en 4 horas 4 horas si estamos alcistas para mí vamos a seguir subiendo no no lo que pasa que la de x no se da la vuelta pero se la dará se la dará se la dará en una hora la tiene la tiene dada la vuelta y no no hay ningún problema para seguir ganando altura esto es lo que vemos ahí ningún problema para seguir ganando altura veremos al final hasta donde nos lleva yo espero a esa a esa cifra que os he comentado al final muy probablemente estemos en esa situación bien disculpar que he tenido que hacer algo antes de proseguir vamos a darle una vuelta al mercado vamos a darle una vuelta al mercado bitcoin sigue subiendo estamos imparables y todo lo demás está imparable hoy ADA está ganando un 6.79 imparable en una hora está imparable si lo vemos un día veréis en un día sigue imparable está por encima de la nube de Kumo la de Kisa ha dado la vuelta debía subir y ha puesto la directa y para arriba muy bien muy bien vamos a seguir subiendo vamos a seguir subiendo unos cuantos días más muy probablemente superaremos unos 40 céntimos y a partir de ahí ya ha roto la estructura la estructura bajista que teníamos ahí la está rompiendo la ha roto en el momento que recorte el que no tenga pues debería comprar porque ADA va a subir es de las importantes Algorand está igual y ADA está igual pero yo esperaba que hoy le saltasen le saltasen las pegatinas de la velocidad igual será mañana pero sí sí va a subir va a subir a subir BCH que me lo habéis pedido venga que hablo cada día de que voy a hablar de BCH y no y no hablamos de BCH le está costando romper esa estructura bajista direccionalidad alcista que lo tiene muy desarrollado pero la de X no pita sigue perdiendo fuerza y bueno yo no entraría en BCH de momento no pita hay cosas más interesantes ciertamente ya estamos por encima de las medias por encima de Quillón estamos en la zona de equilibrio de la nube de Kumo pero no pita al final terminará subiendo no vayamos a discutirlo el otro día hoy me comentaba alguien no es que me dijiste es que no subiría y tal y hombre terminarán subiendo porque si Bitcoin sube subirá pero hay cosas que no subirán por ejemplo yo tengo mis dudas con Blocktopia con KUJI con alguna que otra pero hay cosas que sí BOSON hoy sube un 21% cambiando todo la direccionalidad cambiando la estructura bajista por alcista y bueno ya lo dije que interesaba interesante BOSON va a seguir subiendo tiene margen todavía tiene margen lo mismo que Ada unos cuantos días tiene margen Brock está en la misma situación no con la misma con el mismo ímpetu pero sí subir sin ningún problema vamos a seguir viendo cosas interesantes y lo que me habéis pedido Clore ya dije que subiría ciertamente está subiendo solo un 4,6 las manos fuertes están ahí manipulando el precio Costellishindag hoy está subiendo otro 23% ya lo comentamos que subiría va a seguir subiendo está rompiendo esa estructura bajista ya era ahora nos ha costado muchísimo 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 chicharro no vaya vamos a hablar de pérdidas de tiempo ahí tenemos otro chicharro high está subiendo prácticamente todos los chicharros ganando altura jefal ya eso no es punto de entrada eso ya es punto de salida todo desarrollado puede subir mañana sí pero se acabó la fiesta se acabó ahí tenemos a Hbar muy bien va a seguir subiendo menos mal ya era hora se ha dado la vuelta la de X va a impulsar algo más hello ya dije que subiría hello que es un auténtico chicharro que no aconsejo comprar pero hoy está ganando un 21 con 27 un 21 con 27 rompiendo la estructura bajista y se ha confirmado hoy no sé si fue ayer o el viernes que lo dijimos pero sí sí se ha confirmado que el chicharro iba a subir y ha subido sí sí ICP muy bien subiendo un 8% rompiendo bien esa estructura altista ya tenemos un máximo mayor muy bien bueno y eso ya nos indica el adquis ha dado bien la vuelta va a proseguir ese escenario de subida mañana o pasado mañana sí 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 es lo que nos está marcando ahí sí ciertamente sí sí disculparme otra vez otra vez pero sí tengo que tengo que darle otra vez ahí muy bien vamos 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 a proseguir con ese escenario que tenemos ahí marcado jasmin jasmin lo va a conseguir cadena cadena va a pegar un chupinazo ya lo dije ayer o el viernes no me acuerdo todo hace indicar vamos a pegar un chupinazo está ahí concentrado y va a ser como un cohete está en la cuenta atrás caspa lo digo cada día para mí es punto de salida no ahora ya lo era hoy baja un 2.25 caspa iota está ahí empatando y en la nube de Kumo yo pienso que va a seguir subiendo pero bueno está en punto de entrada vamos a ver hoy Kujic Kujic sube un 1.11 hay que dar noticias positivas también pero está en caída libre lo veremos en 4 céntimos está en 31 céntimos hoy baja Kaventa un 5.25 para mí esto está ya muy desarrollado la caída en cualquier momento se da la vuelta Lido alguien me ha pedido Lido Dao sí sí Mauricio sí Mauricio me ha pedido Lido Dao vamos a ver Lido Dao bien estamos vamos a seguir subiendo estamos en la nube de Kumo todavía no ha cambiado la estructura bajista la tiene ahí marca que vamos a seguir nos queda ahí un par de días más de subida no creo que lo consiga no creo que Lido Dao consiga en un par de días superar el dólar con 5 pero bueno estará ya en disposición de poderlo conseguir si llegamos a un dólar con 5 fuerza está prácticamente en el límite de la fuerza yo pienso que sí vamos a subir ahí sí, está en el límite de la fuerza sí le quedan dos o tres días de subida pero bueno hoy hay cosas ya en disposición de seguir subiendo mejores que el Lido Dao Lido Dao disculpar bien vamos a seguir viendo cosas ahí Maná esto en el último ciclo Maná y Sand eran las reinas de la fiesta y bueno en este ciclo nadie ha hablado ni de Maná ni de Sand ni de Bloctopía ni nada nada de todo esto hoy hablamos de otras cosas pero es normal los ciclos cambian dentro de cuatro años hablarán de otras cosas la inteligencia artificial habrá pasado mejor vida y dentro de cuatro años en el próximo Bull Round en el próximo ciclo alcista hablaremos de las novedades que va a haber porque en tecnología pues cada año o cada dos años hay unas novedades increíbles y en este caso cada ciclo alcista tenemos novedades nuevas vamos a seguir viendo cosas interesantes ahí Miria subiendo un 14% muy bien rompido las cifras va a seguir subiendo Naka 131 bueno lo digo cada día va a seguir subiendo como un avión no como un avión no como un cohete cada día lo digo igual pero sí 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 increíble venga Ineo increíble ya era hora se ha dado la vuelta la de X va a subir va a subir sí, sí va a subir va a subir bueno estamos de fiesta todo prácticamente en verde bueno Orca está sufriendo no termina de esa de X no me gusta pero bueno vamos a tardar vamos a tardar ahí tenemos a Matic o Polygon que llaman ahora va a subir lo que pasa que también va a tardar va a tardar es una lástima es una lástima ahí tenemos a PropChain subiendo un 25% con ganas va a seguir subiendo no es punto de entrada y venga vamos a ver lo que habéis pedido bueno Raka Radio KK es lo que suena el nombre igual es lo mismo lo podéis llamar como queráis Popó creo que lo llaman en suma en Sudamérica sí pues sí está de subida no es punto de entrada va a seguir subiendo y no se la no aconseja a nadie a comprar Radio KK un auténtico chicharro no no llega chicharro estos son al final esos tokens que queda enganchado todo el mundo como puede ser que vimos el otro día Bono no sé que vimos algo así un meme de esos otro no es un meme este es cosa de juegos pero sí lo mismo Río está prácticamente repitiendo ha roto la estructura bajista muy bien y bueno hay que esperar que caiga no tardará no tardará Rune muy bien muy bien muy bien ya está en una zona de pensar de pensar y a plantearse vaciar algo de la cartera porque probablemente pronto empezará a caer puede ser que al final termine testeando los 5 dólares o por encima de los 5 dólares si bueno escalope ahí está en ese escenario de lo que dijimos ayer los 20 céntimos no me planteo que pueda bajar esos 20 céntimos y ya estamos en esos 20 céntimos 6 ganando un 9 con 31 está por encima esa estructura bajista muy definida Solana está en 148 está costando yo creo que vamos a perder altura no va a superar la 9 de Kumo de momento no y esto es lo que yo creo soy muy bien soy muy bien muy bien yo ya hubiese salido y sigue ganando sigue ganando muy bien muy bien está contra ya remando contra corriente porque todo está muy desarrollado ciertamente toma impulso porque Bitcoin está ganando mucha altura mucha altura y esto al final pues es lo que le está dando ese margen es así ese margen se lo está dando que Bitcoin sigue tirando sigue tirando y al final pues termina termina desplazando el precio de todos los chicharros Telos muy bien me gusta un 7% arriba va a seguir subiendo muy bien Telos si si muy bien muy bien vamos a ver ahí Wind We Cry We Cry todavía no ha roto la estructura bajista pero si la romperá si check a veces me habláis de check está ahí en esa nube como va a tardar un poquito para romper esa estructura bajista va a tardar bastante un poquito bastante y sé que está sufriendo después de ese impulso no 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 compraría al final Cefir está está mal está mal 0x si tiene ganas de subir pero le está costando mucho y el que me sorprende es Cicillica ha roto la estructura bajista y es un auténtico chicharro pero sí que va a subir va a subir bien vamos a ver lo que me habéis pedido entre otros que me he dejado ahí alguno que no no habré hablado de él ICP creo que lo hemos visto creo recordar creo que sí vamos a ver vamos a repasarlo ICP bueno corrompiendo la estructura bajista está subiendo va a subir la de X ha dado la vuelta con corner marca que vamos a subir ningún problema PENTLE vamos a ver PENTLE PENTLE contra USDT fantástico está subiendo va a seguir subiendo le queda como a Ada o le queda como a otras que le quedan un par de días parece ser ahí de subida y vamos a seguir en ese escenario antes de proceder la caída no es punto de entrada el punto de entrada ideal estaría en 3 dólares y medio 3 dólares y medio en el momento que pierda altura TAO vamos a ver TAO ¿dónde tengo? he estado prácticamente al final de aquí TAO 556 se ha salido de esa zona que ya lo dijimos el día que se salía de ahí era punto de entrada el día que se salía de ahí y está ya muy desarrollado en cualquier momento se acabó el impulso alcista y perdemos altura yo creo que en los 600 hoy ha hecho 600 ¿no? sí 599,4 doy por bueno 600 creo que en económicas lo dan por bueno vamos a ver NMT creo que lo hemos visto alguna vez NMT NMT vamos a verlo en Coinets bueno está rompiendo la estructura bajista sí va a seguir subiendo unos cuantos días más sí, sí sí, sí sí, sí vamos a ver Atom que no lo vemos nunca sí pero Atom es bueno yo nunca hablo de Atom pero sí que realmente vale la pena USDT le va a costar la de que todavía no se ha dado la vuelta el impulso alcista está casi en el límite de su fin le va a costar le va a costar todavía vamos a sufrir ahí en Atom vamos a ver Chrome le va a costar cambia la direccionalidad ahora tanto con Core como compras y ventas no tiene fuerza la de X no debería caerse va a tener cotización horizontal eso es lo que parece ser que vamos a ver ahí y LTC yo LTC no que está así que era de los 7 magníficos pero al final cambió el rumbo y yo la saqué de ahí está en ese escenario de zona de acumulación veis ahí y bueno clarísimo bien definido es una zona de acumulación de acumulación no termina de salir el ADX ha dado la vuelta no tiene fuerza está en 15 vamos a verlo con toda su dimensión y vamos a quitar el azul tan celeste que tengo ahí ha marcado es que no se ve bien bueno hemos salido de la nube de acumulación muy bien se está apoyando en la parte baja pues entramos en punto de entrada 64 dólares todavía le queda caída le queda caída 60 igual incluso podemos ir hasta los 63 dólares sí vamos a caernos un poquito pero sí que es punto de entrada vamos a ver algo más que me habéis pedido ahí estoy leyendo los mensajes espero no dejarme alguno a ver Andy vamos a ver Andy que es esto creo que lo vi una vez Andy USDT Tiza en Mets bueno todavía le queda esto pero puede proseguir subiendo lo veo difícil para romper la estructura bajista que tiene esto ya está muy desarrollado se parará y esa subida y a perder altura de momento no es punto de entrada ni es para tener en cartera Andy no 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 ETH no ha llegado está aguantando bien en la parte de arriba ETH está en la nube de Kumo al final ha tomado impulso hasta la nube de Kumo no parece que tenga fuerza para proseguir subiendo hay que esperar que se caiga muy probablemente volveremos los 2.400 dólares otra vez en el momento que Bitcoin pierde altura que la perderá la perderá sí que la perderá en este momento ya está perdiendo Bitcoin 64.134 sí la está perdiendo la está perdiendo ahí esa altura una lástima una lástima bien vamos a proseguir con lo que me habéis pedido pero bueno al final ETH y Bitcoin van a seguir subiendo 6.000 dólares los haremos en ETH entre 6.000 y 10.000 puede estar el máximo de este ciclo vamos a ver ahí Paul bueno Paul lo hemos visto AXS 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 me está costando a romper la estructura bajista la de X pierde fuerza no parece que lo vayamos a conseguir pero se quedará ahí se quedará ahí de momento se quedará ahí no parece que que vayamos a conseguirlo bueno aquí me pedís cosas que yo no he visto nunca OORT no sé ni qué es esto OORT esto cotiza en KuCoin nada 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 va a seguir cayendo va a seguir cayendo nada nada no hay que hacer nada en eso ncd ncdt usdt en Mets va a seguir subiendo le quedan unos cuantos días de subida vamos a ver si tiene fuerza para superar esa estructura bajista que tiene de momento tiene tendencia bajista no es punto de entrada para mí nkr nkr bueno no ahí todavía me queda uno ahí usdt billet pues sí está rompiendo la estructura bajista le queda le queda todavía subida va a seguir subiendo no es punto de entrada va a seguir subiendo sí sí este va a seguir subiendo nkr 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 proceder a perder algo de altura sí 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 bien 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 venga vamos a mirar alguno más bueno los hemos visto todos si me he dejado alguno pues lo vemos mañana al principio los hemos visto todos espero que os haya gustado de momento bitcoin ahora en este momento está perdiendo algo de altura está en 64.122 estaba en 300 en el momento que estábamos haciendo el vídeo más o menos y ha llegado hasta los 400 mientras lo estábamos haciendo y bueno hemos caído por debajo de los 100 64.100 y sigue en esa tesitura de moverse y vamos bailando vamos bailando para arriba y para abajo pienso yo que vamos a seguir subiendo si no hay mañana pero vamos a proseguir ese escenario de subida y va a seguir subiendo en ondas y nada a disfrutar del viaje y a ponerse tranquilos y olvidarse de futuros y seguir en el mercado spot y si te ha gustado pues te agradezco ese like un like a ver si la cámara me lo coge antes me lo ha cogido hecho así me ha cogido me ha cogido el like pues no me lo coge es increíble bien si te ha gustado dale al like si no estás suscrito suscríbete nos vemos mañana vamos a darle una vuelta y un repaso mañana a ver si cambia el tema pero estamos alcistas no es facilísimo pues decir lo que va a pasar mañana no hace falta ni ser aquí un Einstein va a seguir subiendo el impulso alcista sigue estando falta algo de de dinero en el fondo falta ese ese dinero necesario para fortalecer esta subida y estamos subiendo prácticamente con muy poco dinero pero bueno no hay resistencias por la parte de arriba porque al final esto al final son dos fuerzas fuerzas vendedoras fuerzas compradoras y las fuerzas vendedoras pues no están haciendo acto de presencia y yo pienso que se están replegando para vender más arriba y nada un fuerte abrazo a todos nos vemos mañana